El dentista de la selva trabajó intensamente con un feroche cliente. Era el rey de la jungla, era un león imponente, con colmillos careados y que le faltaba un diente. El dentista de la selva de la poeta Gloria Fuentes. Y este animal no tiene dientes, el tamanduá. Hola, muy buenas. Nos encontramos de nuevo en nuestro tallerín de Cuenta a Cuentos. Siempre en las actividades de los centros sociales y municipales del Ayuntamiento de Oviedo. Muy bien. Cada semana me sorprendéis. ¿Qué dibujos tan chulos estáis haciendo? Vale. Primero os voy a hacer un pequeño vídeo donde vamos a dibujar algo relacionado con el Cuenta a Cuentos de hoy. Y el Cuenta a Cuentos de hoy es la boda entre el cielo y la tierra. Y entre el cielo y la tierra hay aquello que aprendimos que es la línea del horizonte. Una serie de dibujos para que practiquemos antes de que yo os cuente el Cuenta a Cuentos de esta semana. Venga, vamos a ver. Hoy dibujaremos el tamanduá, también llamado como osomelero o osormiguero. Veréis que es bastante sencillo. Vamos a hacer una línea inicial. Esa punta que se levanta como si fuera una montaña. Bajamos un poquito y volvemos a subir. Esta es nuestra montaña. Vamos a dejarla a esa altura. Volvemos al principio donde haremos un tipo de pico, como si fuera una manguera. La dejamos un poco más ancha porque esta será la cabeza. Bajamos el cuello y ahora vamos a dibujar la primera patita. Así, la bajamos hasta abajo y hacemos el formato del pie. Muy bien, subimos y bien ancha porque las patitas son bien musculosas y fuertes. Ahora vamos a hacer la barriga. Muy bien, aquí vamos a diseñar, dibujar la otra patita. Bajamos con esta curva porque es el doble de la rodilla. Ahora, ahí hacemos el pie como de un pato cuadrado. Muy bien, subimos y hacemos el músculo. Muy bien, y esto que nos sobra va a ser el rabo. El tamanduá tiene un rabo muy largo. Voy a hacer la otra pata y con el pie de pato también. Veis que es bastante fácil. Muy bien, más o menos quedan a la misma línea. Y ahora voy a terminar el rabo porque el rabo es muy largo. Casi recuerda un poco al rabo del ratón. Sí, más finito en la punta y en gruesa cuando va llegando al cuerpo. Pronto, sabéis que con este rabo él le sirve de soporte en las cañas. Este tipo de oso, tamanduá, él esguila por las ramas arriba con mucha facilidad. Bueno, la cuarta pata, también gruesa, le hacemos un redondel porque las dos patas de la frente son diferentes de las de atrás. Tanto es que las de atrás tienen cuatro uñas. Son uñas largas, pero son cuatro. Cuatro, cuatro en cada pie. Muy bien. Así, cuatro. En la frente serán diferentes, serán tres, pero muy largas como un gancho de pirata. Mirad esta primera. Una, dos, y tres. Tres, tres uñas nada más. La del medio siempre mayor, más larga. Y aquí voy a hacerla más exagerada para que la veáis, como un gancho de pirata. Una, otra, y la tercera. Veréis, casi enganchando algo. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer las orejas. Las orejas son muy bonitas. Ya veis, con tres trazos ya tengo la oreja, en formato de hoja. Muy bien. Y ahora el ojo, como si fuera un pez. Ahí. Muy bien. Ya tenemos el ojo. Y tiene una mancha en la frente negra. Ese es el hocico. Ya tenemos el tamanduá. Vamos a separar los colores, porque el tamanduá es blanco y negro. Tiene esta mancha por encima del lomo. Aquí la terminamos. Ya tenemos definido el cuerno. Ahora voy a pasar un rotulador fuerte por encima. ¿Vale? Bordeando todo el tamanduá. Todas las líneas que había hecho. Mirad, si alguna línea no os quedó muy bien con el rotulador, la podemos corregir. ¿Vale? Como yo he hecho aquí, ya veis que algunas me parecía que habían quedado un poco más gruesas o finas y lo corregí todo con el rotulador. Muy bien. Ahora voy a manchar el lomo, porque tiene una mancha negra por encima. ¿Vale? Os voy a enseñar cómo vamos a pintar con el rotulador, pero que nos quede guay, que nos quede guapo. ¿Vale? Muy bien. Aquí tenemos el lomo. Estupendo. Estupendo. El cuerpo de él normalmente es negro con las patas blancas. ¿Vale? Y ahora os voy a mostrar una manera de pintarlo como pequeñas rayas. Solo que esas rayitas son como haciendo una curva. ¿Veis que tiene el formato de la barriga? Unas de arriba para abajo y otras de arriba de abajo para arriba. Muy bien. Son pequeños trazos, muy pequeñitos. Y con mucha paciencia lo voy haciendo todo alrededor. Y ahí da forma de volumen de barriga. Ya veis cómo lo voy haciendo, ¿eh? Unas para abajo y otras para arriba. Y así lo voy rellenando. Con un poco de paciencia unas pequeñitas y otras más largas. Y de vez en cuando un puntito. Y así voy a cubrir todo el tórax, todo el cuerpo de él. ¿Vale? Muy bien. Ya veis. Entrelazo unas con otras y mirad cómo ha quedado. A veces coloco algunas contrarias y mancho un poco más oscuro. No en todo, ¿eh? Solo en algunos. Y hago una especie de trama. Vais viendo cómo voy haciendo la trama, ¿no? Eso. En dirección contraria. Y ahí lo voy terminando de componer. En los perfiles oscurezco un poquito más. Y ahora es muy importante que como es peludo como un oso que las líneas no queden muy rectas. Entonces hago esas pequeñas manchitas como pequeñas rayitas para que la línea no se me quede muy definida. ¿Vale? Doy sensación de pelo. Ya veis que fácil, ¿no? Muy bien. Ahí vas poniendo todas las líneas que quedaron rectas. Voy poniendo esas líneas y puntitos para que no me quede tan recta. ¿Vale? Y ahora, con un lápiz color voy cubriendo algunas partes. No todas. Para que me quede más relleno. Que me dé la sensación de un negro más intenso. Ya que él tiene esos colores que es bicolor que tiene dos colores. O es blanco y negro o es una especie de medio beige medio manteca y oscuro con negro. Y ahora, con un boli bic voy a hacer lo mismo alrededor de las patas. Pequeñas líneas que las voy cruzando para que me dé sensación de pelo. Es peludo, ¿no? Así lo vais haciendo por todo el perfil de nuestro oso melero o oso hormiguero. tamanduá. Hay un tamanduá que se llama bandera porque la cola es muy grande. O hay un tamanduá mirín que también es llamado así porque es muy pequeñito. Mire, con el boli aprovecho y ya cubro parte del rabo porque la composición es entre blanco y negro. El focico negro y el rabo. Aquí le he puesto un poco de color para que lo veamos con más expresión. ¿Veis que no fue tan difícil, eh? Pues a ver si lo dibujamos. Tamanduá es un animal muy especial. Ya veréis en el cuento que viene a seguir en la leyenda y la historia ¿por qué es tan importante por qué es tan importante? ¡Gracias!